Música Aquí se abrieron las mesas, eso es las 8 de la mañana El proceso, gracias a Dios, va bien No hay cola porque todo el mundo está pasando bien a votar Está haciendo el trabajo como es Bueno, yo creo que estas son una de las mejores elecciones Porque aquí no estamos jugando todo, ¿me entiendes? Aquí no estamos jugando todo Aquí tenemos que meter ya a esos diputados a la asamblea Porque queremos demandar en la asamblea Nosotros no podemos perder, ¿me entiendes? Vamos a ganar, eso es lo que queremos Pues si nosotros automáticamente perdemos la asamblea Estamos en broma, ¿me entiendes? Pero en verdad vamos a ganar Bueno, el evento ha sido satisfactorio Hay mucha fluidez de votantes Mucha participación Bueno, como le dicen que la gente venga a votar Porque es una fiesta electoral para que elegan sus candidatos Y candidatas a la asamblea por el partido del PSU Bueno, gracias a Dios, todo bien Hay mucha influencia y vamos a votar por nuestro candidato Estamos unidos con nuestro partido PSUV Y dando la cara por el fin Demostrando que somos sinceramente revolucionarios Mucha vista Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!